La historia de Semillero inicia después de nosotros tener un pequeño bagaje en el fútbol formativo y profesional. Tuvimos la oportunidad de estar en algunos equipos de nuestro cantón, Selección del Carmen, el club de segunda división y también un club profesional. De esto partimos, no prácticamente desde nuestro hogar, trabajando con nuestra familia, comenzando a vender bolos, a vender jugos, empanadas. Mi mamá nos inculcó siempre esos valores importantes que es el trabajo y la humildad. Y el respeto al prójimo. Hoy el reflejo de Semillero es prácticamente el resultado del trabajo que hemos conseguido años atrás, producto de que inició un sueño después de haber sido deportista activo. Nosotros construimos este camino con la ilusión de enseñar a nuestros chicos lo que habíamos aprendido. Iniciamos por ahí en el 2001 en la cancha del club 4 de diciembre, la parroquia del mismo nombre. Trece años tuvimos la oportunidad de trabajar allá. Y de allí poco a poco el club comenzó a ganar su espacio. Comenzamos junto con un amigo que se llama Veranio Bravo. Y básicamente nosotros nos enfrascamos prácticamente en el trabajo de enseñanza deportiva. Ya día a día nos fuimos capacitando como entrenadores, perteneciendo a la ANEFE, a la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Ecuatoriano. Y posteriormente la capacidad de enseñanzas que vamos adquiriendo las pusimos en práctica. Y eso hizo que Semillero fuera ganando un paso en la sociedad. Le comento que el nombre de Semillero se da producto de, primero se llamaba Semillero Fútbol Futuro. Pero después lo dejamos en Semillero porque Semillero se refleja a las semillas que uno riega desde pequeño. Nosotros tomamos niños pequeños, los nutrimos, los preparamos para que se presenten a la sociedad y a cualquier equipo profesional o ya sea este en diferentes campos de la vida. Porque ya no solo trabajamos con el deporte, sino que estamos inculcando valores, estamos trabajando mucho con los principios morales, éticos que necesita el ser humano para prosperar en la vida. El corte de cinta por parte de nuestra máxima autoridad, la dama del deporte, la ingeniería Mayra Cruz. Tengo que llevarme un pedazo. Claro, señor Atulio. Miramos, por favor, el nivelamiento. Les voy a contar algo que me llena de satisfacción, orgullo. Que cuando yo conocí al profe Roy, él también me brindó el apoyo. Y me dijo, esta cancha va a tener el nombre de su padre, pero jamás le diga. Y mi papá ahorita está en el cielo y no lo sabe que esta cancha lleva su nombre. Sé que usted tuvo este sueño y hoy día demostramos que los sueños se cumplen. Lo felicito, profe, porque usted creyó en Dios, porque creyó en su familia, creyó en la capacidad y Dios lo bendice. Hoy día me siento emocionada de que esta cancha lleve el nombre de mi padre. Un hombre que trabajó, sirvió y que lo denominaron el caballero del deporte. Y yo estoy siguiendo ese delegado de continuar y por eso ahora me denominan la dama del deporte. Cuenten conmigo siempre con el deporte porque nuestros niños lo necesitan. Bueno, Semillero como club vino labrando, vino labriendo caminos, vino trabajando en diferentes canchas y posteriormente se da la adquisición de este terreno con mi familia. Pudimos hacer un crédito para comprar la casa y nos quedó todo este espacio para poderlo realizar y hacer nuestro campo de la mejor forma. Ahora, Semillero construye estas canchas gracias al apoyo de una persona que confió mucho en mí, que es el ingeniero Hugo Cruz Andrade. Le conté del sueño y le gustó y me dijo cuentas con mi apoyo para que cristalice ese anhelo de muchos chicos. Porque no solo se beneficia aquí al club Semillero, se beneficia a la sociedad porque estamos alejando a los niños de las drogas, alejando a los niños de muchos lugares que están distorsionando la educación, distorsionando el fortalecimiento que hacen los padres en sus hogares. Nosotros vamos a partir en cualquier momento de la vida. Y lo que estamos sembrando es un legado deportivo para que nuestros chicos se preparen. El contacto con el padre lo manejamos a través de nuestra información virtual, como también personalmente hacemos capacitaciones para padres, brindamos una orientación propicia para que el padre esté adherido a la enseñanza que tiene nuestro club. Tenemos 209 niños trabajando en diferentes categorías, desde la sub 5 hasta la sub 16. Tenemos seis profesores, incluyendo preparador físico, preparador desde arquero. Tenemos un diseñador, una secretaria. El mundo Semillero lo completan 20 personas. 10 personas en el servicio recorrido y 10 personas que están en el entorno del cuerpo técnico. Aparte de eso, tenemos una directiva que la preside el ingeniero Félix Sedeño, conjuntamente con un comité de padres de familia que lo dirige la ingeniera Angélica Almeida. Y así Semillero forma su estructura de enseñanza, trabajando cuatro días a la semana, de martes a viernes, en horas de la tarde, en horas de la mañana tenemos un turno. Y los días sábado y domingo tenemos competencia dentro y fuera del país. Ahora tenemos un anhelo que es ir a participar a un campeonato con Independiente del Valle, con quien tenemos la confianza y el convenio de presentarle nuestros mejores talentos y la proyección de viajar fuera del país el próximo año. Gracias por ver el video.